Limpia, muy limpia. Agua limpísima en su piscina. El filtro de arena Floor Clear The Best Way es la solución ideal para mantener limpia el agua de la piscina. El filtrado por arena es uno de los métodos más usados en las piscinas sobre suelo gracias a su efectividad. El filtro de arena Floor Clear The Best Way ofrece una limpieza profesional a un precio razonable. El agua fluye en el filtro de arena a través del filtro de desechos y del extrato de arena que eliminan completamente la suciedad y los desechos. El filtro se configura fácilmente. Es también fácil de mantener y si se trata adecuadamente la arena puede durar varias temporadas. Y más, el envase incluye un DVD con instrucciones para la configuración y la mantención. El sistema también es respetuoso con el medio ambiente. Eliminando los cartuchos del filtro reduce drásticamente los desechos. Y el sistema Floor Clear puede ser usado con casi todas las piscinas sobre suelo. El resultado del filtro de arena es agua limpia y refrescante. En combinación con la limpieza de la superficie, el filtro de arena Floor Clear The Best Way ofrece una solución completa para la mantención de las piscinas sobre suelo. Y con el tiempo y el dinero que ahorra del cambio de filtro, tiene más tiempo para jugar en la piscina. Así es que, ¿qué espera? Compre su filtro de arena Floor Clear The Best Way hoy y disfrute de los beneficios de un agua cristalina en su piscina.